El quite fue de Capurro, se la tiran a Roger Martínez, mano a mano con Pepino, era San, ahí la tiene Roger, ahora sí, ¡Roger! ¡Gol! 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 ¡Lazo de Aldo Sivi! La está pidiendo el Pepe San, pelota para el Pepe, el Pepe que se la entregó a Roger Martínez, la marca de Calelio, lo dejó en el camino, sigue Roger Martínez que se mandó, Roger Martínez combinado con San, Lugarcio, Roger Martínez tiene el empate, ¡Gol! ¡Gol! ¡Dialdo Sivi! Y llegó la más maravillosa música para el tiburón en el Minera, Roger Martínez, la perla del Caribe, llegó a brindar sus goles a la costa del Atlántico y lo celebran los hinchas de Aldo Sivi con el empate, uno a uno, Roger Martínez al minuto 28 de juego del segundo tiempo. Caballero es quien se va a venir ahora, Oscar. Caneber, atrás, Roger, ¡el empate! ¡Gol! 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 ¡De Aldo Sivi! Rivero, Lagos, Lagos para Martínez, que va, se viene Martínez que la gana con el pecho, Martínez, 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 ¡Gol! De Aldo Sibi, el goleador, sí, el goleador Roger Martínez, pone el segundo para el tiburón. Aldo Sibi 2, Aldo Sibi 2, Godoy Cruz 0, Roger Martínez, señores. Está ganando a Boca aquí en la bombonera por un asigno. Sánchez la baja, Roger Martínez que la aguanta, juega bien de verdad, Roger Martínez va a enganchar, le va a pegar Roger Martínez. ¡Gol! De Aldo Sibi, de Mar del Plata, Roger Martínez que la aguantó, que dominó, que giró, que la clavó allá. Lejos del alcance de Agustín Orguiano a los 12 minutos, estira la diferencia el conjunto marplatense. Era una noche histórica para el fútbol de aquella ciudad. Sí, Cafien, sigue ganando estudiantes, 1 a 0, viene el centro, ¡cabezazo! ¡Gol! ¡Martínez! ¡Gol! De Aldo Sibi, el colombiano Roger Martínez de cabeza, falló Díaz el penal, pero inmediatamente después la revancha no es en ese rebote, sino en esta cabeza del colombiano Martínez infalible, partidazo tenemos aquí. Gracias. 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 Gracias.